hola chicas excelente mañanita estamos caminando por el pasillo número 2 de aquí de plaza testico itzeo vamos a visitar la marca lores fashions pasillo número 2 plaza testico itzeo locales 175 y 176 lo mejor de la moda juvenil solamente aquí en lores fashions modelaje nuevo cada semana déjenme ver si alguien tiene amigo trabajas aquí me ayudas a conectar el modem mientras grabas hola hola el modem gracias vamos a ver todo el modelaje de lores fashions miren conjuntito de pantalón con chalequito está padrísimo en hay en variedad de tonos estampados en flores este vestido que a mí me encanta en una tela con detalles de bordado también hay variedad de colores vean qué lindo está este vestido con cruce a tres olanes su fajillo de la misma tela muy muy lindo te invito a conocer esta marca si estás buscando moda juvenil para tu negocio pues lores fashions es de las mejores marcas de aquí de plaza testico itzeo en moda juvenil así que agrégate al grupo de lores fashions en la parte superior de este vídeo ahí vas a encontrar el link de atención al cliente la verdad es que tienen excelente atención al cliente la marca es lores fashions están muy de moda para las chicas que preguntan yo quiero algo que se me venda rápido lo de lores fashions se vende muy rápido y están de moda los bodys con tirantes en cadena hay variedad de colores hay variedad de colores este estilo es el que se está vendiendo ahorita muy muy bien también los vestiditos hay muchos eventos y estos vestidos están muy lindos hay así en vestido corto y hay largo del vestidito de tela bordada hay en variedad de colores vean qué lindos están hay en amarillo en color lila color rosa mexicano color fuchsia a ver déjenme ver es que está un poquito oscuro es rosa hay verde que el verde también se ve muy muy lindo ahí voy a hacer un desacomodadero y también hay disponible en negro hay bastante en existencia de este modelito vestidito estilo camisero también está muy lindo y hay en variedad de estampados y colores los precios ahorita pregunto precios vean qué hermosa está esta blusa no está muy muy linda me gusta mucho la tela con qué combinarían esta blusa con algo amarillo algún pantalón algo en blanco algún jeans está padrísima esta blusa disponible hasta la talla 36 ahorita voy a preguntar precios ahorita voy a preguntar precios vean también aquel body muy básico hay en lila en rosa en verde le dicen verde cemento en blanco en negro están muy muy padres los bodys déjenme ver si está por aquí una chica para que me dé precios este con naranja claro que sí lo realzarías bastante tiene tonos en naranja y quedaría bastante bien vestidito a ver este es qué palapso es un palapso de pantalón este también se está vendiendo muy bien fíjense también este vestido que viene siendo así tableado todo el vestido este modelito también se vende muy bien queda muy lindo ya puesto ahorita les voy a pasar precios este es otro palapso también en variedad de tonos y miren esta otra blusa es muy parecida a esta solamente que esta tiene la parte de la cintura este que le dicen estilo smock viene más amplio en la parte de la cintura hay variedad de pantalones básicos para que hagas tus combinaciones ahorita voy a leerles todos sus comentarios y les voy a contestar todas sus dudas permítanme tantito dejen les sigo enseñando todo lo de lores fashions y ahorita les contesto todo lo que me han preguntado miren de este modelito de vestido también me gusta mucho porque queda holgadito no queda tan pegado al cuerpo para los lugares que son muy cálidos este es el vestido ideal y también hay en diferentes tonos amigo me puedes ayudar con los precios me puedes ayudar con los precios como este que precio tiene 175 175 pesos este modelito y como este amiga 295 295 el vestidito está hermoso me gusta 295 precios de mayoreo para envíos a partir de 12 piezas y como este amiga este en 275 pesos para que se den una idea y los bodys estos 175 175 pesos también para que se den una idea con los precios gracias amiga ahí están más o menos los precios variedad de estilos y cada semana hay modelaje nuevo prácticamente cada semana casi se remodela toda la tienda estamos esta tienda está ubicada en el pasillo número 2 ahorita les voy a enseñar los números del local vean que linda está esta también se me hace sexy el estilo y hay en variedad de tonos pasillo número 2 de plaza testicuitseo locales 175 y 176 este es el pasillo número 2 en la parte superior de este videito ahí van a quedar la línea de atención directa de la marca Lores Fashions para que te comuniques pidas el catálogo completo y estés al pendiente de las novedades cada semana tienen grupo de whatsapp así que agrégate a los grupos de la marca Lores Fashions ahora sí voy a leer sus comentarios hace un ratito me preguntaban que si podía ir a la marca Jutlani este... la marca Jutlani solamente tiene atención en tienda ellos no hacen envíos o sea si hacen envíos pero solamente para que te puedan atender vía whatsapp primero tienes que venir a plaza testicuitseo hacerles una compra después de que hagas tu compra ya pides que te... que te agreguen a los grupos por eso no visito esa tienda tienen que venir especialmente aquí a plaza testicuitseo eso es para la chica que me había preguntado y luego me pregunta Virginia que qué recomendación tengo de pantalón de hombre de mujer vaquero con... de costura me imagino que se refiere a jeans que tengan la costura muy marcada este... no sé si te... hayas checado la marca Pastor Jeans y hay una tienda que se llama Banana Loads que tienen jeans para dama estilo acampanado con bordado entonces te recomiendo también que vayas a ver los videos al canal de YouTube para que veas las tiendas y veas modelaje de tiendas de jeans y bueno chicas pues ahí está la invitación en Lores Fashions se manejan tallas chica mediana y mediana grande la mediana grande te da fácilmente hasta la talla 36 y está ubicada en el pasillo número 2 de plaza testicuitseo locales 175 y 176 en un ratito más nos vamos de compras virtuales y créanme que no se me ha olvidado nada de lo que me han comentado ya me dijeron pants de terciopelo y vamos a ver que encontramos en el siguiente recorrido nada más denme chancita aún sigo cargando mi modem para poder caminar y no se me vaya el internet y no se me vaya el